Hay bandas que han marcado tu vida, pero ellos están dispuestos a quedarse en tu corazón y en tu casa. Maná, Maná, Maná. Ay, amor. Por eso en su paso por Colombia, Fer, Alex, Sergio y Juan dejaron a los oyentes de Radio Tiempo una guitarra autografiada para que toquen todas sus canciones. Hola, ¿qué tal a todos los colombianos? A través de Radio Tiempo vamos a regalar más guitarras ya firmadas por nosotros para que aprendan a tocar muchas canciones de Maná. Vale, vale, vale. Participa dejando tus datos en www.radiotiempo.co y demuestra que eres el fanático más fanático de Maná y el oyente más oyente de Radio Tiempo. La guitarra Radio Tiempo autografiada de Maná puede ser tuya. No importa dónde te encuentres. Cuando suena Maná, sabes que estás escuchando Radio Tiempo. Radio Tiempo. Todo el tiempo.